Bien, vamos, se viene la última Bien, por favor, bridge No, no salió, bro, no salió Pucha, siempre que no va a salir Se pone rojito más rápido, F, bro Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy TrickDog y continúan las buenas noticias En Tower of Fantasy Como ya sabrán, este mes de abril Estará disponible la versión 2.0 En Tower of Fantasy Debido a esto, los desarrolladores están tirando La casa por la ventana, ya que Tenemos la llegada de un evento más Que se titula, Los eventos De la serie Orientación Villa Y la introducción que nos comparte Tata, dice así La nueva versión 2.0 de Vera Time and Space se lanzará En abril, la tormenta de arena se disipa El telón de Vera está a punto de Abrirse y la historia continúa Nuevos amigos, nuevos enemigos Y nuevas experiencias se presentarán en este mundo Así que prepárate pionero Porque la acción de carga y la reserva de energía warp Está a punto de comenzar La apertura del evento estará disponible a partir del 6 de abril Y finalizará el 21 del mismo mes Así que muy atentos a la fecha En este evento, como vemos en las imágenes Tendrá algo similar a lo que fue el desafío de By the UK En el cual acumulamos puntos derrotando a jefes En nivel normal, en nivel hard y a todo lo que recolectáramos en el mundo Y por primera vez en Tower of Fantasy Como jefes de evento tenemos al cocodrilo A Britney y al tipo que se ríe en su bicicleta Los que jueguen Tower of Fantasy me entenderán Así que muy atentos al coco porque tiene un aguante tremendo Y para ir finalizando Los objetos que vamos a recolectar son estos que vemos en pantalla Y vienen con su propia descripción Que dice lo siguiente Durante el evento, luego de completar la tarea encomendada Obtendrás el certificado de contribución Al abrir cofres del tesoro en el gran mundo Pioneros derroten a los miembros de Magnetic Dog Y de esta forma obtendrán energía Warp Entreguen la reserva y obtendrán los beneficios Es un poco lo que había mencionado anteriormente Pero les quería leer un poco la descripción Que ya estaba dicha por los desarrolladores Y bueno amigos Esta es toda la información que tenemos por el momento Así que nos vemos en Twitch para farmearnos todo este evento Y espero que la gran mayoría recibirá el código para la versión global Y si no es así, no se preocupen Porque de no salir rápido el juego Es muy probable que realicen otra beta Y en esta si tengan la oportunidad de probar este juegazo Que agradable sujeto Le envío un saludo enorme a todos los compas del Discord Son lo más top de Tower of Fantasy Y estando esto dicho Suscríbete al canal y activa la campanita Así sabrás al instante todas las novedades de Tower of Fantasy Y otros juegos geniales Nos vemos Adiós